Turismo para un crecimiento inclusivo fue el lema de este gran día donde se vio reflejado que en el municipio se puede hacer turismo, que hay lugares de los cuales se pueden apreciar, así lo manifiesta Jason Muñoz, director ejecutivo de la Corporación Ecoturística del Magdalena Medio, quien además nos cuenta los lugares que se visitaron. Quería empezar como diciendo que me siento satisfecho porque la primera vez que hacemos este ejercicio es de evaluarlo y de ir mejorando cosas porque todo esto es de construir, pero hicimos un recorrido empezando por el parque principal que es el parque Enrique Olaya Herrera, pasamos por la carrera primera, pasamos de ahí al puerto de las lanchas, del puerto de las lanchas pasamos al barrio La Milagrosa, del barrio La Milagrosa pasamos al barrio Lleras, pasamos a conocer también donde era el hábitat del coco, terminamos en el barrio Grecia con el cementerio de vagones, continuamos también en el mirador y de ahí pasamos aquí al muelle donde nos encontramos con una fogata y en la fogata hicimos una actividad para poder evaluar digamos el ejercicio y los jóvenes poder disfrutar y saber como lo pasaron realmente en este proceso. Entre Chirimía, Globos, Canto y muchas expresiones culturales se llevó a cabo este recorrido en Chiva visitando el puente monumental, el aeropuerto, Grecia, el muelle, los parques y otros lugares representativos. Andrés Toro, jugador de baloncesto oriundo del municipio de Segovia nos cuenta cuál fue su lugar favorito. La primera vez que vengo acá al municipio. ¿Y cómo le pareció? Muy bonito, muy divertido y sí, porque logramos conocer varias partes y así ya después de que volvamos ya vamos a saber dónde queda este lugar y la vamos a pasar mejor. ¿De pronto qué lugar más te gustó? El puente, el puente porque es muy grande, iluminado y muy bonito. Los visitantes manifiestan lo feliz que se sintieron al vivir esta experiencia, pues según la docente Adriana Marín, proveniente de Segovia, quien vivió por muchos años en el municipio, nos cuenta que tiene ahora una imagen muy diferente ya que ve el pueblo muy cambiado. De verdad que Puerto Berrío ha progresado mucho, tiene unos sitios turísticos muy interesantes, tuve la oportunidad de vivir acá en el año 1985 al 90, cinco años donde fue espectacular, todo muy bonito. De verdad que ha cambiado mucho, los muchachos igualmente quedaron encantados con todos estos lugares. Venimos como con alrededor de 40 muchachos, trajimos baloncesto, tres categorías, patinaje, ajedrez.